Fabricio Mejía, muy buenas noches, qué gusto saludarte, ¿cómo estás? Muy bien, ¿y tú, Juan? Pues muy bien, aquí, viendo este asunto de la extraditación de Emilio Lozoya Austin, pues ya dijo que sí, que lo traigan a México y que va a cooperar en la investigación, oye, pero, pero ¿a cambio de qué, eh? Pues, eh, seguramente a cambio de una, eh, una quita en la, en la pena, en el castigo que se merece este exdirector de Pemex, que fue, eh, director de vinculación internacional de la campaña de Enrique Peña Nieto, eh, y que desde ahí empezó a recibir, eh, sobornos de parte de, como bien decías tú, de la oficina de sobornos de Odebrecht, esta empresa brasileña, que estaba interesada en la, eh, en que le adjudicaran contratos de Pemex, de la Comisión Federal de Electricidad, de, eh, de la Comunicaciones y Transportes, de Conagua, y que, eh, fue, eh, una de las empresas beneficiadas durante la administración de Emilio Lozoya Austin en, eh, en Pemex. Eh, se calcula, digamos, eh, que Emilio Lozoya recibió diez millones de dólares de sobornos desde, eh, la campaña de Enrique Peña Nieto, hasta ya, eh, el otorgamiento de estas, de estos contratos en, en Pemex, y de la, eh, 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 compra, esta cosa, eh, eh, de, eh, agronitrogenados y Fertinal, que ha sido un verdadero boquete, eh, un fraude a la nación, eh, se calcula que la pérdida de esa, de esa empresa, eh, ha sido de veintiún mil millones de pesos, es una cosa que tiene catorce años sin funcionar, se compró así, eh, hay mucha gente que esta noche no va a poder dormir, mi querido Juan. Es lo que decíamos hace rato, no van a poder dormir, más que preocupados deben de estar, Fabricio, muy asustados, ¿hasta dónde irán a llegar las investigaciones? ¿Hasta qué puntos van a tocar? Ya, ya lo preguntábamos, es imposible pensar que ni Peña Nieto, ni Videgaray estuvieran enterados o coludidos en esta trama de corrupción. Sí, no, no, no hay manera, es decir, desde esto que te digo de, era el de vinculación internacional, Lozoya, de la campaña de Peña Nieto, luego es nombrado, eh, director de Pemex, ahí está la, el asunto, y todas estas compras de agronitrogenados, de Fertinal, de la remodelación de la refinería en Tula, todas estas pasaron por las manos de Luis Edgaray cuando era secretario de Hacienda, pasaron por el consejo de administración de Pemex, donde hay reconocidos opinólogos que se lavan las manos y dicen que no tuvieron nada que ver con el acta famosa que daba permiso para esas compras a Odebrecht, y digamos que tiene también un componente internacional, por eso ha durado tantos años este caso, porque tiene no solamente el componente de Brasil, eh, eh, la investigación del Departamento de Estado de los Estados Unidos, que es el que originalmente dice que hay una oficina de sobornos y sacan los primeros pagos a Emilio Lozoya, sino también, eh, el, la compañía, el holding este fantasma en Islas Vírgenes Británicas, en Liechtenstein, el, el banco que recibía las transferencias, y que ellos, eh, me refiero a Lozoya, y seguramente a Peña Nieto y a Luis Videgaray, tenían, digamos, la idea de que todo este entramado no iba a ser descubierto porque pensaban que, eh, iba a seguir la impunidad en los siguientes gobiernos, se había hecho ya una tradición desde Fox, eh, que cada vez que cambiaba un partido en el gobierno, pues había un pacto, eh, de impunidad para, eh, dejar pasar todos estos fraudes a la nación, y, eh, no contaban con que treinta millones de mexicanos iban a votar a Andrés Manuel López Obrador, que no tenía, no tiene, eh, ningún vínculo con el viejo régimen. Oye, Fabricio, veíamos hace unos momentos las imágenes de la detención, o más bien de la presentación después de su detención de Emilio Lozoya, en la comisaría, en la estación de policía en España, y fue en España la detención, tú crees que sea casualidad que también en España estaba viviendo Peña Nieto, tú crees que haya existido ahí algún tipo de negociación para una posible entrega, porque ya llevaba nueve meses, se escondió abajo de las piedras, y de repente, pues, este, lo agarraron ahí, en, en Málaga. En Málaga, eh, ese, es curioso, digamos, que Ancira, que también está buscado por la Interpol, haya estado en España, es curioso que, eh, las principales, eh, empresas españolas energéticas, Ibedrola, con el gobierno de Calderón, eh, y otras, a Repsol, por supuesto, en el caso del petróleo, estuvieron muy metidas en esta especie de, que los periodistas en España han llamado la reconquista de México, que fue esta complicidad que hubo entre los gobiernos de Calderón y de Peña Nieto, con las empresas españolas, eh, contratos, eh, fraudulentos, llenos de corrupción, hoy el presidente, en la mañanera, hizo referencia a las de energía, a eólica, eh, que cobraban cantidades exorbitantes a la Comisión Federal de Electricidad, sin estar en los contratos, esta cosa que dicen que Andrés Manuel ha cambiado las reglas del juego, es falso, ahí están los contratos, hay un precio, hay una tarifa, pero luego firmaron otros convenios administrativos con una tarifa mucho más alta, que nos sacaron cobrando a nosotros, lo que hay que entender aquí, es que, eh, eh, lo que los dañados, digamos, somos los ciudadanos, los contribuyentes, en todos estos boquetes que se le abrieron en el gobierno de Calderón y de Peña Nieto, a las finanzas públicas, y que es justo que paguen, los que, eh, fueron beneficiarios con sobornos, eh, y probablemente también con dinero para campañas electorales, eh, de estos, eh, acuerdos sucios. Oye, Fabricio, ¿y en verdad crees que pagarán estos responsables, sin importar la jerarquía que tuvieron o el personaje de que se trate? ¿Se llegará hasta el final de las investigaciones y se procederá con, con informe a derecho? Yo, yo espero que sí, creo que la, la declaración de Gersmanero, que es, que siempre ha sido muy discreto, digamos, en, en estas cosas, me parece que es muy significativa, eh, de lo que viene en camino, que, eh, eh, todos estamos esperando, digamos, los, los ciudadanos que, que votamos por la transformación, estamos esperando un maxiproceso, donde se, eh, a, eh, atrape, digamos, a los principales responsables de estos fraudes multimillonarios, ¿no? Fabricio Mejía, muchísimas gracias por acompañarnos esta noche aquí en Capital 21, qué gusto saludarte. Buenas noches, Juan, mucho gusto.